Desde las redes sociales, entre estudiantes, entre chicos y chicas de las universidades que han convocado a expresarse en defensa de nuestros derechos fundamentales. Uno de ellos, el derecho a la información, nada más ni nada menos. Esta convocatoria que se ha, digamos, alimentado por esta manera de comunicación horizontal y libre que es el Internet. Tiene un hashtag que es marcha yo soy 132. Pero es Saúl Arvírez, que forma parte de este movimiento estudiantil Yo Soy 132, quien está en la línea telefónica, a quien saludo, le doy la bienvenida y le pido que nos cuente de qué se trata. Saúl, buenos días y bienvenido. ¿Qué tal, Carmen? Buenos días. Cuéntanos. Pues mira, Carmen, lo que pasa, para decirlo de manera concreta, es que consideramos que el sector juvenil, el sector universitario en particular, rebasó ya la clase política. Mira, te explico a qué me refiero con esto. Vemos cómo la clase política busca manipular a través de los medios de información en general. En general, aunque sin embargo hay importantes excepciones, manipular el voto como si fuera alguna especie de producto, ¿no? Donde nos pretenden con muñequitos muy bonitas, con eslogans pegajosos y con colores por todos lados. Bueno, creemos que la democracia no es eso. Creemos que los jóvenes mexicanos en general están despiertos, son personas críticas, personas conscientes, y que no estamos dispuestos a que nos insulten de esa manera cuando exigimos y el país exige una clase política y un actor político mucho más evolucionado. Saúl, ¿de qué universidad eres? Saúl. ¿Bueno? Sí, ¿de qué universidad eres? Cuéntame. Ah, bueno, mire, yo soy del TEC de Monterrey, Campos Santa Fe. Los que convocan básicamente son de la Ibero, del TEC de Monterrey, de la Nahuac básicamente, ¿no? De Itam, si no me equivoco. Bueno, mira, se escucha así, pero en realidad esta convocatoria es a nivel nacional, es completamente plural, incluyente, no le pondríamos un título o un solo color a este movimiento. Bueno, y la idea entonces es que se reúnen los jóvenes en algún punto específico, con un propósito específico. Sí, así es. Mira, hoy viernes 18 vamos a estar a las 11 am en dos puntos. Uno es el Itam y otro es la Ibero, aquí en Santa Fe. Y bueno, de aquí marcharemos unidos todos a Televisa, tanto San Ángel y Santa Fe, respectivamente. Y pues bueno, queremos hacer escuchar nuestras propuestas, queremos que los medios tomen nota del verdadero sentir de los jóvenes. ¿Por qué se dirigen a la televisora? ¿Tiene que ver con la cobertura que se dio respecto a los sociales en la Ibero? ¿Ese es el detonador de esto? Mira, ese es un punto, y aparte consideramos que Televisa, si tú lo sabes perfectamente bien, es un icono, ¿no?, en cuanto a la comunicación masiva. Y pues bueno, con el que nosotros pedimos de manera muy respetuosa que se nos trate con respeto también. Porque la comunicación, pues implica una responsabilidad muy grande y pues implica, denota cómo está un país y la comunicación al día de hoy en su mayoría, pues es vergonzosa. Pues estaremos, Saúl Arvides, muy al pendiente de esta expresión de los jóvenes universitarios que nos estás contando el día de hoy. ¿Están convocando a las 10 de la mañana? A las 11 de la mañana. Y me gustaría también platicarte que esto que estamos convocando hoy viernes es para convocar también a nivel nacional a todos los universitarios mexicanos el próximo miércoles 23 de mayo a realizar, a replicar este acto en cada ciudad, pues para tener la fuerza necesaria y poder demostrar que este movimiento va en serio y nosotros no vamos a terminar hasta cambiar a México, porque esta generación así lo demanda y pues bueno, es lo que vamos a hacer. Bueno, pues Saúl Arvides, te agradezco mucho que nos hayas contado, estamos al pendiente al habla para informarlo. Gracias y buenos días. Gracias, Carmen. Bueno, pues ahí está este movimiento estudiantil que se ha denominado Yo Soy 132, haciendo alusión a esto que hicieron los jóvenes de la Ibero después de lo que ocurrió con la visita de Enrique Peña Nieto, que bueno, pues algunos pusieron en duda de que fueran realmente estudiantes, que si eran infiltrados, que si eran provocadores, en fin, todo esto que se dijo y que al final de cuentas ellos demostraron que eran estudiantes, que son estudiantes y lo hicieron a través de un video donde 131 jóvenes mostraban su credencial, daban su nombre, decía yo soy de la Ibero, estuve ahí y tal cosa que pues es interesante como expresión juvenil y estudiantil, por eso le han decidido poner a esto Yo Soy 132. Así que estaremos al pendiente y ya le contaremos al respecto. Son las 7.49 en el tiempo del Centro de la República Mexicana. Muy interesante y muy importante lo que se ha organizado en torno a Guricuta, el Guricuta Fest, por el derecho a lo sagrado. Bueno, esto es este sábado 26 de mayo en el Foro Sol a las 13 horas y bueno, pues son bandas que van a estar en dos escenarios, bandas del más alto nivel, de los meros, meros músicos en México, artistas que se están sumando a esta iniciativa. Y bueno, pues le hemos llamado a Rubén de Café Tacuba, a Rubén Albarrán, que mi presentación necesita. Y le agradezco mucho que me tome esta llamada para que nos cuentes, Rubén, cuál es el sentido, cuál es el trasfondo, cuál es la idea de organizar un Guricuta Fest para este 26 de mayo. Buenos días, te saludo, ¿cómo estás? Buen día, Carmen, me da mucho gusto saludarte, muchas gracias por el espacio, un saludo a todo tu auditorio. Y pues sí, mira, que el propósito del Guricuta Fest es apoyar en la defensa integral del desierto sagrado de Guricuta. Estamos realizando este evento, este festival en el que, como tú mencionaste, pues participan los caifanes, Julieta Venegas, Calle 13, Café Tacuba. Va a ser un festival buenísimo porque van a estar sucediendo muchísimas cosas. Va a haber área de temazcales, va a haber área de movimientos sociales, medios libres, carpa audiovisual, una carpa electrónica. Y todo esto gracias a que, bueno, la causa wixárika, pues genera mucha empatía. Entonces, hay muchísima gente que se está sumando y que, pues, está trabajando para que todo esto se pueda llevar a cabo, digamos, con unos costos muy razonables y que podamos, pues, generar un buen recurso y entregarlo precisamente para la defensa de Guricuta. ¿Quiénes van a estar ahí, Rubén? Además de los que vayan como público, digamos. Sí, claro. Pues, como te mencionaba, va a estar Caifanes, Caputacuba, Calle 13, Julieta Venegas, Juan Nidero Mestizo, Eli Guerra, Amandita, Héctor Pachamama, Lengualerta. Va a estar Venado Azul y Nubes de la Sierra, dos grupos huicholes, huirraricas, además de todas estas áreas que te comentaba, ¿no? Para nosotros, este festival tiene dos cometidos. Quienes lo organizamos somos el Colectivo Ajo. El Colectivo Ajo somos un grupo de, básicamente, de músicos, artistas, videastas, diseñadores gráficos, etcétera, ¿no? Gente que está como también bien comprometida con esta causa y que decidimos apoyar al Frente en Defensa de Viricuta y al Consejo Regional Huirrarica. Con este evento, pues, sabemos que como artistas, pues, podemos llamar la atención de los medios y abrirles el espacio, pues, para que ellos den como toda la información acerca de esta problemática que se está viviendo. Entonces, como te comentaba, son para nosotros dos propósitos principales. Uno de ellos es socializar la causa, abrir el espacio, como te estaba mencionando, para que la gente, primero, muchísimos mexicanos, pues, no ni siquiera sabemos qué es Viricuta. Viricuta es un desierto sagrado que es lugar de peregrinación del pueblo mal llamado huichol, del pueblo huirrarica. Una parte muy importante de su cohesión social está en sus lugares sagrados, que, por cierto, son únicamente lugares de peregrinación. Ellos no viven allí, en la Sierra 14, lugar donde se encuentra el desierto de Viricuta, pues, vive población mestiza, pero que desgraciadamente está en el abandono y en la pobreza, ¿no? Entonces, por esa situación crítica que se vive, pues, es que se abre la oportunidad para que llegue la actividad minera a esta área, pues, poniendo en riesgo este lugar, poniendo en riesgo muchísimas cosas, ¿no? Es un área natural protegida a nivel estatal, en donde viven, pues, flora y fauna endémicas, en peligro de extinción, como lo es el peyote y como lo es el águila real. Entonces, como tú podrás ver, y ya te lo han platicado, ya has estado con Santos, del Consejo Regional Huirrarica. Sí, estoy en él. Exacto. Pues, todo esto está en peligro. Entonces, por un lado es hacer del conocimiento del público, por el otro lado, pues, es generar recursos para la defensoría legal y también, pues, para apoyar proyectos comunitarios productivos que sean como una alternativa para los empleos que está ofreciendo la actividad minera en el área, ¿no? Pues, ahí está Rubén Alvarán, vocalista de Café Tacuba, la descripción de lo que es el sentido de organizar este Wicuta Fest por el derecho a lo sagrado para este sábado 26 de mayo en el Foro Sol a la una de la tarde. Así que, estaremos al pendiente de lo que vaya ocurriendo ahí y te agradezco, como siempre Rubén, que estés aquí. Te mando un abrazo y buenos días. Muchas gracias, Carmen. Igualmente un abrazo. Igual. Buenos días. Buen día.